Carlos Javier Zanabria soy hijo de Víctor Zanabria, sargento primero yo le voy a contar un poquito cómo era mi papá según lo que me contó mi mamá y el poco recuerdo que tengo de él en ese momento yo tenía 7 años y ese domingo trágico el 75 nos tocó la tragedia el hecho de perder a nuestro padre yo tengo una hermana que en ese momento tenía 11 meses y mi mamá tenía 29 años papá tenía 31 años ese domingo estábamos en la casa almorzando con toda la familia estaba la mamá estaban unos tíos y le tocó el servicio a mi papá de ir a la guardia a cumplir con su responsabilidad sin saber que era el lugar en el cual la muerte estaba esperando qué nos pasó a nosotros a partir de ese domingo trágico del 5 de octubre nos cambió la vida sentimos que o creí creemos que fue una muerte sin sentido pero a la vez también tenemos que darnos cuenta que mi papá dio la vida por la patria por las instituciones y bajo un gobierno constitucional hoy puedo decir que este orgullo que a mí me invade de estar hoy contándole lo que era Víctor Zanabria como así hoy están contando los familiares como eran esos chicos de 18 y 19 años yo les puedo asegurar que mi papá tenía una fuerza una lucha por la vida y lamentablemente estos delincuentes no sé cómo definirlos no sinceramente hasta hoy en día no sé cómo definirles sí sé que pensaban diferente y que el objetivo de ellos era robar armas con un objetivo de robarlas y matar a otros argentinos y lo peor de todo es que el denominador común de todo esto era gente inocente que moría nos tocó a nosotros y hoy a los 41 años el dolor no se cierra quiero que quede claro como lo dijeron todos que nosotros no tenemos no tenemos odio no tenemos rencor sí tenemos mucho 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 dolor ese dolor que nos invade año tras año sin ver justicia es lo que nos nos golpea cada vez más cuando año tras año fallece una madre fallece un ex soldado y la justicia nunca llega lamentablemente la historia y los derechos humanos nos dieron la espalda eso lo tengo que decir porque los derechos humanos fue para el Estado fue para un sector y para no para todos como tendría que ser porque nosotros somos víctimas somos víctimas de una de un enfrentamiento entre argentinos y creo yo que con 41 años 41 años de sucedidos los hechos ya es hora que nuestra querida Argentina pueda reconciliarse yo creo y veo estamos empezando a ver un poquito un poquito de esperanza obviamente que se va a hacer realidad cuando verdaderamente veamos justicia y cuando los verdaderos culpables de este sangriento atentado a Formosa puedan pagar como corresponde porque hoy están libres están siendo docentes en cátedra y lo peor de todo que ocupan bancas en el Estado Nacional en el Congreso entonces esas son las cosas que nos duele y nos marca mucho ustedes no se pueden imaginar el dolor que tenemos nosotros y mediante esta gente que trabajan como Victoria como el doctor Manfrón y como Seferino Reacto como Sandro Filartia que son gente que están trabajando para que esto se conozca porque esto es parte de nuestra historia porque Formosa en el año 75 era una provincia tranquila en paz no había represión no había dictadura no había nada era un pueblo tranquilo y lo que generaron estos nefastos fue alterar nuestra paz social y alterar nuestra historia entonces hoy que Victoria me da la oportunidad de poder recordarle a a mi papá con todo el dolor que implica su pérdida le voy a contar una anécdota un año antes de morir creo que está en el libro lo conté un año antes de morir le dice a mi mamá si me llega a pasar algo lo único que te pido es que los chicos estudien no me va a pasar nada pero lo único que te pido es que estudien y que hace que estaba el viejo cuando dijo eso porque fue la herramienta que nos dio a nosotros poder estar hoy teniendo en claro lo que sucedió y creo que el estudio y la educación en nuestro país es el proceso cultural más importante que tenemos que trabajar porque es la única forma que la historia la historia argentina va a ser una sola y no tan parcializada como es así que yo le quiero agradecer por su presencia y mi pedido del corazón es por ahí que se difunda lo que hoy se habla que se cuente porque es muy importante que haya gente joven y que puedan contarle a otros compañeros a otros amigos a un vecino de lo que pasó un 5 de octubre y quiero que quede claro que el 24 de septiembre también hubo una historia nefasta que nosotros estamos en total desacuerdo de lo que pasó pero también antes del 24 de septiembre hubo una historia en la Argentina que no hay que olvidarse no todo pasó lo malo a partir del 74 del 76 así que muchas gracias y decirles que creemos y tenemos fe que en algún momento va a llegar la justicia no nos perdemos es lo que nos mantiene vivos y es lo que nos mantiene vivos entre todos nosotros por compartir nuestro dolor pero también la fe y la esperanza de que en algún momento esto tiene que hacerse justicia y nuestro 5 de octubre que valga la pena de la muerte de esos 12 valientes que vieron la vida por la patria nada más muchas gracias aplausos aplausos a Gracias por ver el video.